Primero, quiero decirte que te amé cada segundo Nunca te fallé, con decirte esto mami ya yo cumplo Pero terceros, que quisieron dañar tu relación conmigo Y ahora el cuarto, se siente frío Y yo ando viendo el techo, recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta, sin ti las noches son largas Ando viendo el techo y el cuarto está frío Te fuiste hasta mi vida y me siento vacío Las noches de perreo nunca las olvido Y ahora salgo pa' la calle y casi ni sonrío Bebé, tú me lástimas, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final, tú me lástima, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fanática, no te lo digo pa' que sientas lástima Los besos que no estábamos sentado en la escalera Todavía tengo tu falta en la escalera Es que pa' mí tú nunca serás pasajera Y no te miento, esta soledad me está matando lento Sigo esperándote en la escalera Como siento, no me preparé para el final del cuento Bebé, tú me lástima, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Ando viendo el techo, recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta Sin ti las noches son largas Sin ti las noches son largas Sin ti las noches son largas Me desperté Imaginando que en mi cama te tenía Y me encabroné Cuando me di cuenta que te extraño todavía El tiempo ha pasado y yo sigo solo Pensando en ti, ya no me controlo Otra como tú puede que no consiga Es que yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste Otro feeling me doy por ti Es que yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Ahora otro feeling me doy por ti Todavía me quedan cicatrices Y aún me dueles pa' que te actualices Todavía mis amigos te maldicen Pero mi madre es la que te bendice Sabes que un santo no fui Diste un santo y yo ni la mitad te di No dije lo siento Vuelve que me arrepentí Yo me arrepentí Sabes que yo no soy de prender Que yo soy de lejitos con el humo Pero esta vez lo prendo por ti A ver si te olvido mientras fumo Pero yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste Ahora otro trago me doy por ti Mami, yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Ahora otro trago me doy por ti Y me desvelo pensando en ti Aunque yo sé que tú no Me llegan recuerdos de nuestro polvo Cada vez que fumo Y todavía me hacen falta Las esperanzas de que vuelva son altas Dime si ya botaste la carta Sigo extrañando como tú me besabas Cuando te sentabas en mi falda Tú me dejaste De tu vida me sacaste No acepto que te perdí Y me cambiaste Los sentimientos mataste Ahora otro feeling me doy por ti Yeah Jay Wheeler Chip out the man Jose Mo, 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 Stee Ey Katy Let go De lo Jazzy El verdadero beat Let go O-oh-oh-oh-oh-oh-oh O-oh-oh-oh-oh-oh No sé qué sería de mí si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tus recuerdos Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto Ah, el amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Ah, todo lo que soñaba contigo quisiera vivir Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo estás mejor y lo sabes Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto Ah, el amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Ah, todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo estás mejor y lo sabes Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh, 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 oh Y de tanto que me la mencionabas Hasta su nombre me aprendí De ella no sabía nada Pero con lo que hablaba con eso la describí Me decidí Y de casa con ella me fui Te lo advertí Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes en permisos Son los que tienen lo nuestro en el piso Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes en permisos Son los que tienen lo nuestro en el piso Eso es pelea que pelea sin yo a ti hacerte na' Por lo mismo ya me tienes la mente adrenada Espero que después de esta no llames más Porque tu vuelta con otra se va Y la que tú me mencionabas La que tú machacabas Yo no le metí Y no importa que pase el tiempo La puedo ver en tu cara todavía está mordido Y la que tú me mencionabas La que tú machacabas Yo no le metí Y no importa que pase el tiempo La puedo ver en tu cara todavía está mordido Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes en permisos Son los que tienen lo nuestro en el piso Yo te lo dije que no me la mencioné Que con ella no tenía intenciones Y tú con tu pelea y con tu celo Ahora ella me lo hace como se supone Me cansé de tu desconfianza y todos los problemas Yo te dije si juegas con fuego tú misma te quemas Me cansé de tu desconfianza y todos los problemas Yo te dije si juegas con fuego tú misma te quemas Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes en permisos Son los que tienen lo nuestro en el piso Baby J-Wale, J-Wale J-Wale Santo Niño Dímelo Hydro Flow Music Dynamic Record Dímelo Zero Yes, 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 yes Dios Vega Tom La voz va bonita, baby No sé qué fue Si la distancia o el pasar del tiempo Pero no miento Que me la paso mirando tu foto A tus amigas le hablo de ti Pero todo queda entre nosotros, baby Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo Oh La nota me da con verte de nuevo Oh Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo Oh La nota me da con verte de nuevo Oh Solo con un puff, puff Me da con llamarte Maldita nota me hace recordarte El mismo remedio para olvidarte Me dio con el cel explotarte El ringtone que pusiste Ya parece una alarma Si suena de madrugazo y el que te llama Sabiendo que tal vez tú a mí no me extraña Llamarte se ha vuelto parte de mi mala maña Y tú me llamas A ver si ni lo creo Dime que es de tu vida Que ya no te veo Tengo el DM lleno de mensajes que no leo Por estar viendo tus fotos y tus videos Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo Oh La nota me da con verte de nuevo Oh Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo Oh La nota me da con verte de nuevo Oh Quiero verte de nuevo Estoy bien tirado pa' atrás Pero así por ti me muevo Donde tú quieras le llego Es que no soy el mismo Desde que te despedí Por algo te acuerdas de mí Fue que bebé me dio con llamarte Aunque está con otra tú eres aparte Yeah Y no te creo Puedo notarlo cuando te veo Aunque no me digas nada Compartimos el mismo deseo Y no te creo Puedo notarlo cuando te veo Aunque no me digas nada Compartimos el mismo deseo Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo Oh La nota me da con verte de nuevo Oh Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Oh Siempre me da con buscarte cuando bebo Oh La nota me da con verte de nuevo Oh Chris King on the beat CW Chris Wander Dime Jay Wheeler La voz favorita mi amor Y Monopoly J. Wheeler Flow Music Dynamic Record Ese cabrón que se amargó en la vida Ahora te toca a ti cambiar Lleva semanas drogándose Y aún no olvida lo que siente Como una tonta pensando que Para un cabrón su vida va a cambiar No fallaste y así te pagan Lo diste todo y te quedaste sin nada Ya tenía otra en menos de una semana Y tú tirada en tu cama Pensando que no eres suficiente Yo no sé por qué lloras Tú no eres la culpable Pa' sufrir mejor quédate sola Que tú no eres la culpable Y pa' sufrir mejor Sala, bebé Olvida al bar Sala, bebé Que tú no eres la culpable, bebé El amor es una magia Dijo Tito Pero no con ese tipo Este soltero es oficial Hay tiempo que recuperarla Así que tengo Mi número telefónico Si te gustan los polvos exóticos Y el sensual, bebé Mi lollipop Suéltate que tú eres grande Ya Ese cabrón que te amargo la vida Yo no sé pa' qué lo sigue sufriendo Te vi por la discoteca perdida Dame tu número ¿Qué mierda estás comiendo? Caute, caute Hace tiempo que no te veía Soltero, mano arriba Lo tienes haciendo fila Pasa la otra copa porque hoy es su día Tranquila, vacila que lo diste todo Y ese cabrón te falló Él no sabe lo que perdió Grítale goodbye a Dios No te sientas sola si estás mejor Yo no sé por qué llora Tú no eres la culpable pa' sufrir Mejor quédate sola Que tú no eres la culpable y pa' sufrir mejor Sala, bebé Olvídate de él Sala, bebé Que tú no eres la culpable, bebé Deja de pensar Que llorar te va a sanar Si ha pasado el tiempo Ahora te toca a ti cambiar Quédate sola El amor que se joda Gracias a Dios ya no tienes quien te controla Si él te falló pues que se joda Porque por estar mal acompañado Baby, mejor quédate sola Lo único que yo quiero de ti ahora Es que logres entender Que por un pendejo no se llora Al que se va sin que lo bote Envuelve sin que lo llame No que dejes que un cabrón te controle Ni te reclame Baby, la vida es uno Olvídate que te difame Siempre hablo al que menos puede O al que menos sabe, baby Él no va a pensar que un día Le va a doler dejarte ir Y aunque te duele todavía No puedes llorar más por ese infeliz Anda, sal pa' la calle Ponte bonita Probablemente hay alguien esperándote Como tú no hay mucha Sube la autoestima Yo soy uno que vive deseándote Yeah A ese boda le manda Dile que en tu corazón ya no manda Que ya te sabe todos sus trucos Y los mensajitos con Amanda Que deje de testearte si estás soltera Ey La mala vibra, sácala pa' afuera Echa lo que sea en tu cartera Sal a romper la carretera Es tiempo de conocerte Que no cualquiera pueda tenerte Ey Hay a él que corra con suerte Yo no sé por qué llora Tú no eres la culpable y pa' sufrir mejor Quédate sola Que tú no eres la culpable y pa' sufrir mejor Sal a beber Olvídalo a él Sal a beber Que tú no eres la culpable No, 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 yeah Caute, caute Espero, hey, me John Cautet Alex Rose Lenito Pares, baby Dímelo, J. Wheeler La voz favorita, baby Jesús Piccolo Cómo suena, bo J. X El Ingeniero J. Niel Wally El Doctor Cautiveria En esto del amor En verdad que me tenía encercao El dinero, las flores, los chocolates Y todo el tiempo mal gatao Lo sigo pensando bien arrepentido En mi cuarto acotao Todo el esfuerzo, todo mi corazón Pa' ti cuánto acotao Pero no es por ser que le encara Pero es que la pagué bien cara Te di un avión para que te elevara Te di mi corazón pa' que lo latimara Te di cartas pa' que las botara Te di flores pa' que las quemara Te di el 50 que nunca dara Te di bomba para que me quedara Y la culpa la tienes tú Ahora tengo 10 que no son como tú Ahora tengo 10 chingas mejor que tú Ahora tengo 10 componentes más que tú Tú, tú, tú Ahora tu amiga me lo pongo Alguien ayer me llamó Ni el nombre leí, sabía que eras tú Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Chica Vete pa'l carajo Cupido se fue de vacaciones Como dice Ñengo Amor de mentiras y amor de condones A la llores cuando me mencionas Tu amiga me dice que quieres volver Mira que cojones Si gracias a ti no creo en relaciones A tu nombre prendo par de blones Mi pai me dijo que no me ilusiones Ahora me dedico a escribirte canciones Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Chica Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Chica Vete pa'l carajo 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 La voz Vamo Vita Baby Juele Juele DJ Nelson Melo Cero Yesiel Yesiel DJ Nelson Zong Flow music Madroni Estudio Philippines Philippines Hey Aleo Mabel Si piensas que todavía te extraño Estás equivocada Por ti no siento nada Y ya no pienso buscarte Tú decidiste alejarte Aunque quisiera ya no puedo amarte Yo sé que tú mamás mucho Pero así que bebo por pelo, mamá Yo sé que soy absurdo Pero hoy tú vienes y lo haces otra vez No te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola, loco, yeah Tú me hiciste daño, por eso no te quiero Ahora no digas que quieres verme Sé que te cuesta ser feliz Y que ya casi ni duerme Con tus malas decisiones ya no puedes tenerme Te tocó perderme Ya no te contesto No me hacen falta tus mensajes de texto No pienso en ti cuando me acuesto Contigo aprendí que el amor no es perfecto Yo sé que tú me amabas mucho Así que bebé tú perdóname Yo sé que esto es absurdo Pero hoy tú vienes y lo haces otra vez No te quiero ver otra vez Tú me dejaste solo en la calle Tú me hiciste daño, por eso no te quiero ver Llevo hasta el día diciéndome que tú me quieres Pero no quiero estar contigo, sé que me prefieres Me voy solo como amigo Yo sé bien que tú eres Bebé, no quiero estar contigo, yeah Sé que tú me tienes en tu mente Para enamorar, eso ya Si me amas, dímelo de frente Bebé, no quiero estar contigo, yeah Sé que tú me tienes en tu mente Para enamorar, eso ya Si me amas, dímelo de frente Yo sé que tú me amas mucho Pero así que bebé tú perdóname Yo sé que esto es absurdo Pero hoy tú vienes y lo haces otra vez Baby, no te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola en la calle Me hiciste daño, por eso no te quiero ver Y no te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola en la calle Tú me hiciste daño, por eso no te quiero ver Oh, o-oh, 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 o-oh Eh, 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 eh Uh, uh, uh W utilizz a favorita, baby F7, oh, uh, jay-willer, baby J Willis, jay-willer Sur francó economía Y leγisì du Yes, yeah Lo electró米osic Dinami record Ayer me llamaste Diciéndome que me extrañaste Que ya no puedes ser feliz Si tú me fallaste Yo estaba mal pero tú me ignoraste Te toca seguir sin mí Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que seas tu amigo Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que seas tu amigo Bebé déjate llevar por el OCH No me vuelvas a llamar por favor te lo pido No me interesa ser tu amigo ya contigo ni coincido Es más ni se me para si me habla suave al oído Tú eres un periódico que ya he leído varias veces Y aunque a veces sé que te apetece que llegue Pa' que te rompa como nueces Mala mía no Pero el orgullo no me deja No te funcionó Hacerte el papel de pendeja Sigue por tu camino de mí Aléjate En ti enfócate No me busques más porque No quiero nada que venga de usted Entiende que lo de nosotros ya se fue Eso es lo único que yo sé Porque tú eres la ceniza vieja Que está allá en el cenicero Contigo ni me dan nota Pa' formar un ruidero Pa' pensar en los dos Tengo que pensar en mí primero Ahora mismo mi única relación es con el dinero Yeah, yeah Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vuelvas a pedir que sea tu amigo Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que sea tu amigo Ahora no me busques porque tengo prendas Y si me ves con otra no te sorprendas Estoy mejor sin ti Ya date cuenta Y no me interesa como tú te sientas Y como Mickey no te voy a mentir Antes pichabas y ahora te toca insistir Por lo que tú me hiciste no vuelvo a sufrir No me interesa lo que me quieras decir Y por eso vete Entiende que ya no quiero verte Si antes pa' ti no era suficiente Ruegale a Dios que te desuerte Y por eso vete Y por eso vete Entiende que ya no quiero verte Si antes pa' ti no era suficiente Ruegale a Dios que te desuerte Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que sea tu amigo Bebé déjate llevar por el low No me vengas a buscar porque Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que sea tu amigo Bebé déjate llevar por el low No te voy a mentir mi amor Indicando J. Wheeler El low key Eh Mickey Wao Dime al vocero Y es el Y es el Y es el Los De Gatón Los Flos míos Seguen Denami record Yeah, yeah Yeah, yeah Mickey Wao Primero, quiero decirte que te amé cada segundo Nunca te falle Con decirte esto mami ya yo cumplo Pero terceros Que quisieron dañar tu relación conmigo Y ahora el cuarto Se siente frío Y yo ando viendo el techo Recordándote Y a dios 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 Bebé, tú me lástimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que eramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final, tú me lástimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que eramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Ando viendo el techo Recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo Que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta Sin ti las noches son largas Y cómo se supera Los besos que nos dábamos sentados en la escalera Todavía tengo tu plata en mi cartera Es que pa' mí tú nunca serás pasajera Y no te miento Esta soledad me está matando lento Sigo esperándote en el mismo asiento No me preparé para el final del cuento Bebé, tú me lástimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que eramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Pero al final No me lástima No te lo digo pa' que sientas lástima Es que eras una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Ando viendo el techo recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo Que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta Sin ti las noches son largas 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 Soñé que estabas a mi lado como antes Era un cariño más que amigos Tenía ganas de desnudarte Me desperté alucinando Con ganas de seguir soñando No sé por qué sigo sintiéndome así Juro que te sigo extrañando y no sé por qué Y sí sé que tienes a otro Sigo desvelándome Pensando en nosotros Y aunque no te he visto ya Tengo recuerdos en mi historial Y aunque todo tuvo que acabar No he encontrado cómo superar En el sueño sentí que tenía tus brazos El calor de tu piel en mis manos Yo sé que todo fue un fracaso Pero amarte sé que no fue en vano Nada fue perfecto y lo entiendo Pero todo lo sigo sintiendo No soy el mismo Desde que no te tengo Ayer te soñé No me preguntes por qué Contigo me dolió cuando desperté Ayer te soñé No me preguntes por qué No me preguntes por qué No me preguntes por qué Contigo me tropecé Y me dolió cuando desperté Desde que te fuiste Para dormir necesito pastillas Te sigo esperando Sentado en la misma silla Ahora es complicado Pero antes tú eras tan sencilla Me paso barracho Pero mi mente no te olvida Y yo sé Que todo se fue Tengo ganas de buscarte Tener lo que antes tenía Vuelve a decir que eres mía Pero sigo soñándote Te soñé La voz favorita Vuelve a decir que Dynamic Record Tengo ganas de tropecé No lo cuando desperté La voz favorita, baby Hola, ¿qué tal? ¿cómo tú estás? No quisiera molestarte Pero tuve que llamarte Sé que quizás no lo esperabas Pero tengo que confesarte Que me muero por besarte Me tienes loco y no lo puedo negar Y cuando me miras No sé cómo reaccionar Cambiaste todo No puedo ni pensarlo Me tuve que desahogar No vayas a cambiarlo Me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones En esto yo me quedé En esto yo me quedé Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Me enamoré Me enamoré Me enamoré Ay Ay Me enamoré Me enamoré Ah 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 Sé que te cuesta confiar Culpa es tu pasado No quieres volver a empezar Por todo lo que has llorado Pensando que todos son igual No quieres perder tu tiempo No sé si me vas a ignorar Por decirte lo que siento Yo no voy a callar Si me permites contigo Me quedo Tengo que aceptarlo Trato de no pensarte Pero ya no puedo Me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones En esto yo me quedé Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Imaginando que te tengo aquí Quisiera que digas que sí Que puedo hacer si siempre te extraño No sé lo que me convertí Pero cuando te vi Siento que todo cambió Estoy enamorado y no lo niego Yeah Si tú no estás me siento ciego Olvidarte 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 Ya no puedo Tú tienes todo lo que quiero Me enamoré Si me enamoré Si me enamoré Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente La voz más bonita, baby Dicen que no te conviene Lo que conmigo tienes Siempre están hablando de nosotros Pero a mí nadie me detiene Nadie va a hacer que yo me frene Sabes que como yo no hay otro Ellos siempre van a hablar Pero eso a mí me da igual No soy de tener nada serio Contigo me quiero quedar Ellos siempre van a hablar Pero eso a mí me da igual No soy de tener nada serio Pero contigo me quiero quedar Ellos siempre van a tenernos en su boca Que si yo soy un loco Que si tú eres una loca Yo sé que las veces que nos vemos son pocas Pero no llegamos en el motel Siempre terminamos haciéndonos en la broca Yo siempre he sido difícil Para mostrar los sentimientos Pero no sé por qué Porque es que algo diferente Siento deja que imaginen Que hablen como el Nagazón de salsa Cuánta gente se ve infeliz Si su relación es falsa Después que tú te sientas feliz Que eso es lo que importa No le demos gusto a nadie Si total la vida es corta Última hora que lo sepa el que lo sepa Y su opinión me está a hacer la perdón de mí Deja que se imaginen Que hablen de todo Ellos siempre van a hablar Pero eso a mí me da igual No soy de tener nada en serio Contigo me quiero quedar Deja que la gente hable Deja que la gente diga Sabes que uno como yo Puede ser que no consiga Dile a tu amiga que yo No soy como comentan de mí en la calle No tenemos que entrar en detalle El que no sepa mejor que se calle Deja que se imaginen Que hablen de todo De todo Ellos siempre van a hablar Pero eso a mí me da igual No soy de tener nada en serio Contigo me quiero quedar Ellos siempre van a hablar Pero eso a mí me da igual No soy de tener nada en serio Pero contigo me quiero quedar La fama All-Stars La voz favorita, baby Dime mi récord, no sé qué Dímelo, cero El Broco, el Broco Lee Dímelo, Yo-Yo Dímelo, J.S Broca and Famous Still Broco, nada Brocarol Dime mi récord, baby Dime mi récord,祝ja a tu mamá En casa preguntan por ti, yo les digo que te perdí Todo fue culpa mía, me siento tan porquería Burlaste de mí, sácame en cara que ya eres feliz A esta amiguita yo vi, que hablaba mal de mí Le dije que es mala mía, que ella razón tenía Ahora se burla de mí, sacándome en cara que soy infeliz Y por mi madre que yo quiero olvidarte, sí Pero son más las ganas de desnudarte aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso, dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero levantarme con uno de tus besos Y por mi madre que yo quiero olvidarte, sí Pero son más las ganas de desnudarte aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso, dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero levantarme con uno de tus besos Viendo tus historias en Instagram, cuando jangueo te olvido Pero vuelvo y te recuerdo cuando los días se van Ya tus fotos en mi espejo no están Ya no quiero sentirme solo Pero te pienso cada vez que enrolo y me cago en tus recuerdos Si te veo con otro me muerdo Sácame en cara que merezco llorar Ya antes dos días pero ya te da igual Te convertiste en un hijeputo Y sé que todo fue por mi culpa Es un proceso, olvidar tus besos Por mi madre que yo quiero olvidarte, sí Pero son más las ganas de desnudarte aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso, dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero levantarme con uno de tus besos Este debe ser el infierno Y a tu mano dice que soy el yerno En la mente imagina todas las poses Y me siento como noye si te doce Acabo de dejarle el corazón a mil Baby vuelve pa' acá que yo quiero un refill A el instante te fuiste después que me acostumbraste A ti yo fui el primero que celo Y ahora extraño hasta su pelo Si la perdí fue por celos Si tú la ves pues díselo Y yo quiero que ella vuelva a mí Y yo quiero que ella vuelva a mí Ya no quiero los nefri y en chill Con la metiche de tu amiga te manda a decir Madre que yo quiero olvidarte Sí Pero son más las ganas de desnudarte Aquí Baby Esta mierda ha sido un proceso Demoré que ya estoy en eso Aunque prefiero Levántame con uno de tus besos Ya no quiero los nefri y en milliones Música Tú le dices que lo quiere A mí me dices que me amas En tu mente me prefieres Pero te acuestas en su cama Entonces dime ¿Con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido y hasta luego Siento que pierdo si me entrego Dime ¿Con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido y hasta luego Siento que pierdo si me entrego Me enamoré de tus labios De la forma en la que miras y caminas De la forma en la que empiezas y terminas Cuando estoy a tu lado cambia el clima Contigo todo es bello y diferente Pero hay algo que lastima Yo sé que no eres la indicada Yo estoy soltero, tú amarrada Me derrito si me miras Consciente de que no es mía la mirada Me divierten los escapes y las jugadas Pero duele porque ese momento acaba Tú tienes tu pareja La cosa más compleja Es querer salir de algo Y sentirte dentro de las rejas Conmigo el disfraz de loba Con él estás dobé Y yo en medio de todo Y el corazón desmintiendo Lo que la mente aconseja Tú mirame y dime ¿Está en tus planes? Seguile este juego Piensa que termine Tú en verdad disfrutas Que tengamos que escondernos Hasta ir pa'l cine Pa' tapar la realidad Como el b-cine Entonces dime ¿Con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo si me entrego Dime ¿Con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo si me entrego Tú vives el hoy Recordando el ayer Y si me quieres a mí ¿Por qué engañas a aquel? ¿Por qué sigues ilusionándome Estando con él? A mi vida le brindan luz Pero eres Lucifer Y ya no sé qué hacer ¿Por qué? Tú quieres el sur Mirando el norte Quieres que fluya Pero no hay aporte De tu parte Y en serio preguntas Que yo siento Después de abrazarte De besarte De tocarte No lo hago por arte Déjale saber que te odio Dime si te queda Porque estás con él Pero en mi cama Es que te hospeda Quieres echar pa'l frente En reversa y viceversa Cuando estás con él Me extraño Y no puedes tratar De ser fiel y perversa Dime si somos o no somos Porque ya me cansé Dime si conmigo o con él Baby, ¿qué piensas hacer? No sé Si quieres seguir en este doble papel Pero yo no Baby, yo no Entonces dime ¿Con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo Si me entrego Dime ¿Con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo Si me entrego La voz favorita, baby Dime los héroes Yesiel Yesiel Yeah, yeah Dynamic Records Flow Music Los Pega Tom Jay Wheeler Yanka La bestialidad Javich The Soldau 6.935 días ¿O te la burla? Jeje Por las notas que cogimos Lo único que recuerdo Recuerdo Es que estés aquí No es casualidad Por las notas que cogimos Lo único que recuerdo Recuerdo Es que estés aquí No es casualidad Bésame a ver Qué me dice tu boca No tengas miedo A querer Má Dime qué hace Tu olor En mi cama Qué haces desnuda Si no es para mí Quiero esa nota De nuevo Aunque mental Se de juego Arrebatarme contigo Aunque después No recuerdo Quiero esa nota De nuevo Aunque mental Sea el juego Arrebatarme contigo Aunque después No recuerdo Quiero esa nota De nuevo Baby Aunque después No recuerda Ni cómo acaso Fue que llegué Mátame estas dudas Con las que yo me quedé Por estar mezclando El alcohol Con las percos Si nos quitamos Si nos quitamos De nuevo Tu ropa Y la mía Y me dejas entrar Como hiciste Aquel día Me prendía Me prendía Me decía Vente encima Quiero esa nota De nuevo Aunque mental Sea el juego Arrebatarme contigo Aunque después No recuerdo Quiero esa nota De nuevo Aunque mental Sea el juego Arrebatarme contigo Aunque después No recuerdo Quiero volver a arrebatarme Contigo Quiero volver A escaparme Pero tranquila Que no voy a enamorarme Quiero repetir Lo que hicimos Y emborracharme Y quitarte la ropa Me tiene adicto El sabor De tu boca Quiero de nuevo Esa nota Volverla a ver Como en mi cama Te tocas Si nos quitamos De nuevo Tu ropa Y la mía Y me dejas entrar Como hiciste Aquel día Me prendía Me decías Vente encima No, no, no Uh, yeah Dalex La voz favorita, baby Dímelo, cero Yesiel Yesiel Mikey Tong Música pa' mojarte, bebé Uh, yeah Flow Music Dalex Que no me recorre De nuevo Aunque mental sea el juego Y ay, Willard Levantarme contigo Rich Music Aunque después no recuerdo Y de ahí Y esa nota de nuevo Me lo valí Aunque metarse al juego Música pa' enamorarte, bebé Levantarme contigo Aunque después no recuerdo Yeah, yeah Hey Hey Wow Lake à唉, baby Is it the remix? No fuiste mala Pero no fuiste suficiente Hablando mierda de mí Eso me dice la gente Que no dice todo lo que yo aguante Las actitudes que te soporté Contigo no vuelvo otra vez Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Si te fuiste Ya vi Fue que entendí Que para ti era un chiste Trataste de joderme Pero no pudiste Sé que te llegan los recuerdos Cuando te desviste Pero tú nunca me entendiste Estabas lleno de morda Buscando una oportunidad Contigo me sentí enfermo Tú me buscabas por necesidad Gracias a ti nadie confía Sé que te duele todo lo que yo he cambiado No me hace falta nada tuyo Por eso no te he buscado Yo soy así por todo lo que pasa Siempre que te pillaba Siempre que te pillaba Tú te sabía Desviar La víctima podía actuar Y hasta llorar Pa' hacerme ver mal Boca bajo el celular le pone lock Llegan los celos y comienza con el show La perca se la tenía de panador Y después que discutimos aquella vez en el ascenso La aprendí Que no soy dueño de ti Vete lejos Que si pa' mí tú no estás Yo tampoco estoy pa' ti Tú crees que juego Y si contigo repito Mejor Nos mantenemos de lejito Ey Me hablas y te dejo un visto Eso es pa' que sepas que no te necesito Bye bye El que se va se olvida Bye bye Se borran los mensajes Bye bye Se chivan los te amy Bye bye Baby bye 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 El que se va se olvida Bye bye Se borran los mensajes Bye bye Se chivan los te amy Bye bye Baby bye bye Yo sé lo que tú das Todas las promesas tuyas Solo fueron un disfraz Ya sé de lo que eres capaz Arrebatándome a tu nombre El later se quedó sin gas Baby yo te boté Sé que te duele ver como lo de nosotros ya se fue Anoche me acosté con otra Y aprendí a ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Right now, baby Right now, baby Yeah Organico Jejeje Jay Wheeler La voz favorita Wuh 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 This is the remix Me desperté escuchando tu mensaje Diciéndome que me querías ver Parece que la noche fue salvaje Y había que terminarla como debe ser Tú y yo Juntos Como antes te acuerdas Por eso ya ni pregunto ¿Por qué? Hace tiempo no te veo Y me gustaría Volver a tenerte a mi cama sin ropa En serio yo te creo Si me dirías Que me llamaste después de un par de copas Hace tiempo no te veo Y me gustaría Volver a tenerte a mi cama sin ropa En serio yo te creo Si me dirías Que me llamaste después de un par de copas Escuchame bien Yo solo quiero estar contigo Verte bañada en sudor Tú y yo sin testigos Quitar tu ropa interior De ti quiero más Aunque luego te vas Y me dejas deseándote Dame una noche más No me dejes esperándote Hace mucho que no nos vemos Ni lo hacemos Actuando como que no nos conocemos A ti te encanta cuando lo prendemos Mami llegale rápido Y de nuevo nos comemos Aún recuerdo el sabor de tu boca y tu olor Y me decías hasta que salga el sol Unos días estoy mal Otros días mucho mejor Y cada noche ve extrañando hacerte el amor Yo sé que tú me llamas cuando tienes ganas Y se te sube la cabeza el alcohol Contigo pierdo porque tú siempre me ganas Pero tú sabes que conmigo es mejor Tú tienes esa habilidad Me vuelves loco con facilidad La fresca que te pones con tu creatividad Baby yo soy tu bici y tú mi necesidad Yeah, yeah, yeah Vamos a recordar esos momentos que no se pueden olvidar Tú miras de su mensaje subliminal Y ya sé cómo esto va a terminar Hace tiempo no te veo Me gustaría Volver a tenerte en mi cama sin ropa En serio yo te creo Si me dirías Que me llamaste a te pate un par de copas Hace tiempo no te veo Me gustaría Volver a tenerte en mi cama sin ropa En serio yo te creo Si me dirías Que me llamaste a te pate un par de copas Hace tiempo que yo no te veo Y yo no me muero por ti pero me mata el deseo Tú no me crees yo no te creo Pero terminamos juntos como Aventura y Romeo Tengo videos tuyos de cuando te como Y cuando tú me gritas Tú diciéndome papi mientras yo te como Y yo diciéndote bebecita Vamos a recordar esos momentos que no se pueden olvidar Tu mirada es un mensaje subliminal Y ya sé cómo esto va a terminar Ya quiero verte de nuevo No sé si al igual que yo tú piensas en mí Tengo que ser sincero No soy el mismo desde que te conocí Y trépate encima como estás los días Cuando te daba como me pedías Que te encantaba siempre me decías Si tú no estás la casa está vacío Hey yeah Y si te cuento Que me matan las ganas Y no te miento Pasado tiempo Hace tiempo no te veo Y me gustaría Volver a tenerte en mi cama sin ropa En serio yo te creo Si me dirías Que me llamaste después de un par de copas Hace tiempo no te veo Y me gustaría Volver a tenerte en mi cama sin ropa En serio yo te creo Si me dirías Que me llamaste después de un par de copas Señoritas En una conexión con J. Wheeler Pacho Alcaeda La gerencia W. Yandel Los líderes 2-1 Entertainment Princesa yo extraño el olor de tu piel Alcaeda se incorpore La república y los hits Yo mo pauta Yeti Baby yo need Un flow nuevo Ja 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 No quise hablar de mas pero tuve que hacerlo Lo que tu y yo tenemos no quiero perderlo Y por mas que disimulo se que puedes verlo Desde que llegaste Mi vida cambiaste Te convertiste en mi necesidad No puede ser solo una casualidad Tantos errores y tanta falsedad Solo tu me brindas seguridad Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví Aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa mi De tu parte lo noto También piensas así Dime que si Sabes que estoy pa ti No te voy a negar Sin ti todo me da igual Quizas piensas que estoy loco Pero no puedo disimular Tienes algo que esta matandome Y ya no me puedo controlar Tu tranquila Que en mi puedes confiar Ya no voy a callarlo Tengo que aceptarlo Tu nombre en mi cabeza No puedo borrarlo Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví Aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa mi De tu parte lo noto También piensas así Dime que si Sabes que estoy pa ti Pensándote Ya no duermo tranquilo Buscándote Quiero que estés conmigo Ahora me paso mirando Tu foto me tienes adicto Mi mente te sigue buscando Otra como tu nunca he visto Deseando que estés en mi cama Quisiera que digas que si Sabes que me muero de ganas Dime que tu sientes por mi Eh No digas que no Quiero hacértelo Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví Aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa mi De tu parte lo noto También piensas así Dime que si Sabes que estoy pa ti La voz favorita baby La voz favorita baby Flow music Dynamic record Sol